bien cortito porque me me lo han pedido varias veces este y como yo les he comentado antes yo hacía cupones entonces para de hacerlo pero ahorita voy a hacer una rápida una compra bien rápida que viene siendo aquí de hairspray y cualquiera de estos productos pero yo ocupo spray para el pelo y gel para el pelo de l'oreal porque tengo un cupón de 2 dólares en la compra de 1 entonces aquí están a 4 dólares cada uno y la otra mitad de precio yo voy a usar si puedo porque ya tengo mucho que no compro no sé las reglas ahorita si puedo usar cuatro cupones entonces voy a comprar voy a agarrar a cuatro productos voy a agarrar dos spray para el pelo y voy a buscar dos mil este gel me voy a llevar dos mil yo creo cuatro productos son cuatro dólares cada uno y vamos a meter el precio entonces van a ser ocho son doce dólares menos ocho dólares entonces más ocho va a pagar cuatro dólares uno dos tres cuatro dólares por los cuatro significa a un dólar por producto más taxes vamos a ver si puedo usar los cuatro porque tengo mucho que no los hago y tengo a pagar porque ya me rebajo los cupones del 50% y me queda pagar ocho noventa nueve voy a ver si me sirven los cupones los cuatro productos que compré fueron dos hairsprays y dos mousse entonces eran doce dólares en total porque uno era cuatro dólares el otro mitad de precio cuatro dólares a mitad de precio entonces fueron doce dólares en total y aquí tengo el ticket cada producto era 3.99 menos 2 2.99 menos 2 aquí aparece un cupón de tres dólares que que me apareció en la aplicación entonces en total miren me descontó tres dólares más aquí y dos cuatro seis fueron nueve dólares nueve dólares en cupones y nueve dólares y más taxes viene pagando 3 99 ok un dólar cada producto i